Números contrastantes. La Volpe lleva más de 30 años como entrenador, con mucho prestigio, con experiencia internacional, pero solamente dos finales oficiales en la liga. Yo diría que son tres, con aquella del Toluca, que también dirigió, aunque estuviera detrás del vestidor. Y yo le sumaría otra más, aquella que dirigió con la selección mexicana en Copa Oro, cuando la ganan aquí en la cancha del Estadio Azteca. O sea, yo diría que son cuatro, pero la verdad es que el número de finales de Tuca es abrumador. Sí, muchas. Entonces, ahorita te faltó en el club asturiano. Ah, bueno, entonces son cuatro y media. No, digo, se van a contar todo. De veras, ¿cómo defienden la mediocridad? Sí, por cierto, tenemos el trofeo. No lo vais a tocar, no lo vais a tocar. No lo vais a tocar. No, no, no. ¿Cómo defienden la mediocridad, Gerardo? Él es promotor, Gerardo. Sí, me cae, ya lo vi. ¿Y el amor? No, Ferdónio, porque siempre le hacen lo mismo. Pero bueno, está bien, ahora te tocará. No, sí, sí, hay una gran diferencia, de verdad. La verdad es que en la Volpe sí hay una gran diferencia. Ahora, sí hay que reconocer que la Volpe le ha venido a dar, aunque te moleste, le ha venido a dar una solidez. Que no nos gusta o no le gusta el americanismo es otra cosa. Pero le ha venido a dar solidez. Él es un chiste. Es un chiste, es la verdad, Gerardo. A ver, ¿dónde está el América? ¿Y dónde está el de Kansas? ¿Y dónde están las chivas? ¿Y dónde están los chivas? ¿Y dónde están los Pumas? ¿Están eliminados? ¿Dónde siempre tiene que estar, mi rey? A ver, les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿A Brice hubiera hecho lo mismo con el América en el Mundial de Clubes? Por supuesto, por supuesto que sí. Yo no vi nada extraordinario. No lo sé. ¿Viste algo diferente, Marco? No, 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 sin duda. La América fracasó en el Mundial de Clubes, aunque lo tapen con los penales. Yo no sé si a Brice hubiera llevado a la América a la final de la Liga. Eso sí, no lo sé. A ver, a Brice llegó a la semifinal. Perdió por circunstancia igual que... No, a Brice no llegó a la semifinal del Mundial de Clubes. Perdió con los chinos. No, no, permítame. Perdió con los chinos. En la Liga. Sí, por eso. En la Liga. En la Liga. En la Liga. En la Liga. En el Mundial, pues no fue. Yo creo que escudarse los penales sí es lamentable, porque sí, es un fracaso, porque marcaron un objetivo de tercer sitio. Si no hubieran marcado ese objetivo de tercer sitio, Toño, tendrían que haber regresado al equipo titular para estar el sábado aquí y no jugar con ese plantel. Eres buenísimo para dar excusa. Eres buenísimo. No, no te he dado buenísimo para dar excusa, al contrario. Hay quien cree que podemos comprar cualquier tipo de discurso, pero yo creo que ya el agente, el aficionado, en términos generales ya ha despertado. Es correcto. Y ya no lo puedes engañar tan fácil diciendo que ganamos esto, yo soy aquello. Claro. Que jugamos muy bonito. No la toques, no la toques. Que ya nos robaste varias. No, mamá. Aquí está. Tú tienes varias medallas de esas, ¿no? Sí, están bonitas. Bueno, se oxidan un poco, ¿eh? Pero tú tienes medallas. Sí, tengo esas medallas, sí. ¿Y por qué le dan a los árbitros si no juegan? No, pero competimos para allá. Yo estoy en contra de eso, ¿eh? Yo estoy en contra, fíjate. Yo hago aquí el llamado. Estoy en contra que a los árbitros les den medallas. No entiendo por qué. Oye, Toño. O sea, no entiendo. ¿También haces su trabajo. Tenemos nuestro corazóncito. Oye, haces su trabajo. Porque el merecimiento que hace por estar en la final. Que les den un chocolate ya. Pero en una medalla de campeón. En una medalla de campeón. Exacto, ¿no? Son futbolistas frustrados. Fíjate. Cálmate. También el trofeo que no debería existir es el de subcampeón. Ese no. No, tampoco. Ese no, no. Ni medallas. Oye, nadie lo quiere. Ni medallas. Es que no hay ese acuerdo de subcampeón. ¿A quién es subcampeón? Oye, equipos como, bueno, de todo este, digo, un curso azul. Le encantaría estar hoy aquí en esta final. Oye, pero Toño. Este río no va a aparecer. Oye, chiquen. Si no debería haber trofeos para el subcampeón. Y Toño le está dando títulos que no ganó la Volpe. Ay, no. Las finales sí las dirigió. Toño, aunque te moleste otra vez. Y aunque te moleste la de Alberto, Jorge. Tú eres un promotor de la mediocridad. Y no quieres hablar de los entrenadores buenos. La de Alberto, Jorge, es final ganada por la Volpe. Se fue a la selección nacional dejando el equipo. Pero ahí estuvo en el vestidor. Pero perfectamente el solido. Estuvo en el vestidor ese día. Está más salado que bragueta de pescado, joven. No me digas eso. Está más salado que qué? Bragueta de pescado. Esto no sabes. Es de la pesca. ¡Esto no!